¿Te gusta volar por los aires? Pues súbete a mi avión y veamos las 7 aves más veloces. El alcatraz atlántico o común tiene su hábitat natural en el océano, donde pasa el mayor tiempo de su vida. Se posan en tierra en raras ocasiones, entre ellas para anidar. Las dimensiones medias del alcatraz están alrededor de los 91 centímetros de longitud y los 3 a 3.5 kilogramos de peso. Los machos y las hembras son iguales. No existe dimorfismo sexual. Una característica destacada que poseen es que son los grandes voladores que aprovechan las corrientes térmicas para planear. Así como también las caracteriza su velocidad de entrada al agua, que podrían llegar a ser de 150 kilómetros por hora. Cualidad que ya tienen desde que son crías. El plumaje de los adultos es mayormente de color blanco puro. En las puntas de las alas, oscuras, con colores que van de pardo al negro. La cabeza, las mejillas y los lados del cuello tienen coloraciones, dependiendo de la época del año y del individuo, que varían entre el amarillo claro y el oscuro. La cerreta mediana, también denominada mergo copetón o pato cerrucho, es una especie propia de Eurasia y Norteamérica. Los adultos de cerreta mediana miden de 52 a 58 centímetros de largo, con una envergadura alar de 67 a 82 centímetros. Tienen un copete de plumas puntiagudas y un pico largo y estrecho rojo, con los bordes aserrados. Los machos adultos tienen la cabeza negra con irisiones verdes, el cuello blanco y la espalda negras, mientras que su pecho es castaño rojizo moteado, su vientre blanco y sus flancos grises. Sus alas son negruzcas en su mayor parte con las plumas secundarias blancas. Las hembras adultas tienen una cabeza y el cuello de color castaño rojizo y el resto del cuerpo grisáceo, salvo el vientre y las plumas secundarias de sus alas, que son blancos. Son buceadores y comen peces pequeños principalmente, pero también insectos acuáticos, crustáceos y ranas. Es un volador potente que en un vuelo horizontal alcanza los 160 kilómetros por hora. El vencejo mongol es un ave cuya velocidad en vuelo es de 170 kilómetros por hora. Esta especie tiene las patas muy cortas, ya que solamente las usan para agarrarse a superficies generalmente inclinadas y verticales. De longitud miden de 19 a 22 centímetros aproximadamente y una envergadura de 50 a 53 centímetros. Cuerpo corto y cuadrado, de alas largas, puntiagudas y curvadas. Cola corta y cuadrada, pero en vuelo ladeado se abre en abanico. Sus plumas caudales acaban en unas espinas finas. Es un ave migratoria que pasa el invierno en el sur de Australia. Pasa la mayor parte de su vida en el aire y puesto que no suele posarse en tierra, se alimenta durante el vuelo, atrapando insectos. ¿Te imaginas cómo es eso? Construyen sus nidos en las hendiduras y huecos que forman las rocas de los acantilados en las colinas rocosas de Asia Central y el sur de Siberia. ¿Cómo te has sentido en el viaje? ¿Qué tal el vuelo? Pues nos faltan todavía algunos. El vencejo real se puede identificar por su cola pardusca y partes inferiores blancas. Una longitud de apenas 20 centímetros y una envergadura de 60 centímetros. En este caso, la hembra no es más grande que el macho. Su característica más destacada es por el tiempo en que puede mantenerse en vuelo. Nada más y nada menos que seis meses. ¡Uy! ¡Qué sorprendente! Esto se da en su camino de migración a África. Sorprendentemente, estas aves se alimentan y duermen en el vuelo. Imagínate, si fueras tú, te caes de la cama. Cosa increíble de imaginar para los humanos. Como otra peculiaridad, se puede comentar que se cree que cuando hay escasez de alimentos o condiciones climáticas adversas, es capaz de entrar en un modo de hibernación en su propio vuelo. ¡Uy! Esto sí es sorprendente. Se dice que es una máquina más perfecta para volar, ya que además de alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora, es increíble la manera en que puede cambiar el sentido en pocos metros, o incluso a la velocidad a la que puede llegar a entrar en sus nidos. Esto se debe a que el ave con la anatomía más aerodinámica de todas. Es tan adaptado al aire que por eso resulta tan torpe para moverse en tierra firme, con esas patas cortas y prácticamente inservible. ¡Va! Me dejó con el ojo cuadrado. El halcón jerifalte o jerifalte espelta es la mayor de todas las especies de halcón. El jerifalte se reproduce en las costas árticas e islas de América del Norte, Europa y Asia. Los machos miden de 48 a 61 centímetros de largo, pesan de 805 a 1,350 gramos y tienen una envergadura de 110 a 130 centímetros. Las hembras son bastante más voluminosas y más grandes, con 51 a 65 centímetros de largo, un peso de 1,180 a 2,100 gramos y una envergadura que va desde 124 hasta 160 centímetros. Son halcones inequívocamente con alas puntiagudas pero más rechonchos, más amplio de alas y cola más larga que el peregrino, alcanzando una velocidad de 209 kilómetros por hora. El águila real llega a tener hasta 7,000 plumas, que representa alrededor del 5% de su masa corporal, en relación con su tamaño. Sus alas son más poderosas y fuertes que las de un avión. Pues ahí vamos parejos, porque tú y yo vamos en el avión. Contrario a lo que se piensa, las águilas atacan con las garras y no con el pico. Las garras son capaces de ejercer una fuerza de 52 kilómetros por centímetro cuadrado. De pico a cola llegan a medir hasta un metro de longitud y la envergadura de sus alas puede ser de casi 2 metros y medio. Llegan a pesar más de 6 kilos y en vida silvestre logran vivir más de 25 años. Su vista es 5 veces superior a la de un ser humano. ¡Wow! ¡Qué hermosa visión ha de tener! Pueden ver a su presa a 2 kilómetros de distancia, que equivaldría para un ser humano. Leer el periódico a 100 metros, ¡uh! Es impresionante. El águila real se alimenta principalmente de roedores como ardillones, perritos de la pradera, liebres, serpientes y otros aves e incluso carroña. Primero se eleva a cientos de metros en cuestión de segundos, cierra sus alas y caña en picada a más de 250 kilómetros por hora para atrapar a la presa. El alcohol peregrino es un ave rapaz, con una parte posterior azul y gris, partes bajas color blanco barrado y una cabeza con bigote negro. Puede alcanzar velocidades de más de 322 kilómetros por hora, por lo que es el ave más rápida del mundo. El alcohol peregrino tiene una longitud corporal de 34 a 58 centímetros y una envergadura de alrededor de 80 a 120 centímetros. Como en muchas aves de rapiña, las hembras miden hasta 30% más que los machos. Los machos pesan de 440 a 750 gramos y las hembras sensiblemente más grandes. Pesan 910 a 1500 gramos. El alcohol peregrino se alimenta casi exclusivamente de aves de tamaño medio, como palomas, aves acuáticas, aves canoras, aves zancudas, colibrís de 3 gramos, agrullas de 3.1 kilogramos. Aparte de los murciélagos tomados en la noche, rara vez caza pequeños mamíferos, pero en ocasiones toma ratas, ratones de campo, liebres y ardillas. ¿Te gustó nuestra aventura por el aire? Pues es hora de bajarnos. Esperamos tus comentarios y quédate al pendiente de nuestro próximo video.